Mayor, lo quiero llevar al día de la detención, el martes por la noche, vamos a jugar una pichanga, ¿a qué hora? A las 8 de la noche. ¿Dónde? En la cancha, aquí cerquita, le dijeron a Jairo. Y a las 8.50 lo detuvieron en pleno partido de fútbol. ¿Cómo se llevó a cabo ese momento, Mayor? Bueno, dentro de todas las diligencias que realizamos como carabineros, nos permitieron llegar a un lugar determinado, en el sector del Huique, Comuna de Palmilla, en la sexta región, que de una u otra manera derivaron en la ubicación del imputado y determinar que ese día, esa hoja particularmente, se encontraba en distante o menos a una cuadra de la casa en la cual él había residido durante estos últimos dos meses, participando en un partido de baby fútbol. Nosotros nos trasladamos al lugar, hicimos algunas diligencias, logramos ubicar al imputado, quien estaba en ese momento participando de esa actividad deportiva, y realizamos la detención nosotros en el mismo lugar. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Me imagino, entran, esperan que la pelota salga, ¿de qué forma se lleva a cabo esa diligencia cuando hay otras personas que nada tienen que ver y que probablemente no tenían idea? Que primero, él no se llamaba, ¿cómo se hacía llamar? Porque entiendo que utilizaba otro nombre, no lo conocían como Jairo. Sí, él es donde estaba residiendo estos últimos meses, había cambiado su nombre de pila, la gente del sector lo conocía por otro nombre, eso también nos permitió a nosotros también ubicarlo, nosotros teníamos antecedentes de ese nombre que el cual ya él mantenía, obviamente nosotros ingresamos al lugar, ingresamos al lugar, establecimos que él estaba ahí, y generamos obviamente el operativo de carabineros para poder detenerlo. ¿Se paró el partido de fútbol para detenerlo? No necesariamente, la verdad que son diligencias que hay que realizarla en el minuto, no tenemos más o menos, no tenemos espacio nosotros a dar tiempo para eso, sino que una vez que establecimos que él se encontraba en el lugar, inmediatamente procedimos a la detención. ¿Y cómo reaccionó él? No, él no realizó ninguna acción, no se resistió a la detención, no se resistió a la detención, nosotros llegamos al lugar, tomamos contacto con él, con la cantidad de carabineros que estábamos ahí, y lo trasladamos inmediatamente al cuartel más cercano, que es un pretend de carabineros que está en el lugar. ¿Reconoció los hechos por los cuales estaba siendo detenido? Bueno, nosotros no le tomamos, no es parte nuestra tomarle una declaración al imputado, él tiene sus derechos de guardar silencio, con su efecto de participar con su abogado, y eso ya lo tendrá que hacer dentro del proceso investigativo que se mantiene hasta el momento. Nosotros ejecutamos, teníamos la certeza obviamente de la orden de detención que existía en su contra, lo detuvimos, y hoy ya hay posición del Ministerio Público, en este caso ya está en prisión preventiva. ¿Y luego de eso van a la casa en donde él se estaba escondiendo? ¿Encuentran algo que sirva como modo de prueba, algún elemento, por ejemplo, de Albertina? No, especies particulares de las cuales se trajo el día del delito no fueron ubicadas, o no han sido ubicadas hasta el momento. Sí encontramos algunos antecedentes de su identidad, obviamente que la mantenía en el domicilio, un computador y otro, y otro documento, obviamente, que él mantenía en la casa. ¿El computador de él o de la fotógrafa? No, era de él, era un computador que mantenía en el domicilio. ¿Armas, drogas en la casa? No, no se ubicaron en especie de... ¿Y había más personas, eso, había más personas mayores ahí o estaba solo? No, él vivía solo, él vivía solo en ese lugar. ¿Pero una persona de 19 años y se preocuparon de ver a la cena, si tenía provisiones, todo? ¿De dónde se abastecía si es una persona de 19 años y no trabaja? Bueno, lo señalé hace unos minutos atrás, él mantuvo una red de apoyo de su círculo cercano, los cuales lo proveían no solamente de alimentación, sino que también de dinero para poder subsistir durante estos meses... Cuando hablamos de círculo cercano, ¿Mayor, estamos hablando de la familia o de compinches de delito? No, familia. Familia, pero no tan directo. Mayor, dos preguntas nomás. Ya le he hecho varias. Mayor, la primera, ¿se ha contratado si hubo abuso sexual o está en espera de algún examen biológico? Esa es una. Y la otra, la pareja que ella tenía, ¿no conocía a este supuesto dealer? No, la verdad que el examen de autopsia todavía no ha sido entregado al Ministerio Público, que es el que obviamente entrega todos los antecedentes, lo que usted me está consultando. Y respecto a la pareja, tampoco. Él no tenía conocimiento. No tenía conocimiento del... No conocía al imputado particularmente. Mayor, las personas que estaban en el partido de fútbol, volvamos a ese día en que lo detuvieron. ¿No lo conocían estas personas? ¿No tenían relación con él? ¿Nunca sospecharon de que estaban en presencia de un presunto homicida? No, la verdad que nosotros, post detención, realizamos un emparonamiento. Mucha gente se acercó a nosotros posterior a la detención, cuando nosotros estábamos ahí en el lugar. Y nos señalaron que él, obviamente, por sus características, su nombre que él había adoptado estos últimos meses, no tenían ningún antecedente, no pensaba tampoco que él había sido... O era autor de un crimen tan relevante. ¿Pero él primera vez que llegaba a esta zona de Palmilla? Sí, primeramente. Es que cuando uno llega, por primera vez a un lugar, y si estás por dos meses, no te queda otra que hacer redes, y tienes que contar una historia, ¿no? Porque es un desconocido. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo es el historio? ¿Quién es? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás de vacaciones? Y ahí uno tiene que contar una historia. ¿Cuál era la historia que Jairo contaba en Palmilla? Bueno, la verdad que lo antecedente que nosotros tenemos y logramos tener ahí en el lugar es que él había llegado a trabajar en el ámbito de la construcción, a realizar una reparación a un domicilio en el cual él se mantenía... Estaba viviendo ahí. Vivía ahí y lo iba a reparar. Esos son los antecedentes que nosotros tenemos conforme a lo que nos relataron los vecinos. Ya, perfecto. ¿Y no le consultaban? ¿Y qué hacías tú en Santiago? ¿Por qué decidiste venirte tan repentinamente? ¿Qué decía él respecto de eso? Bueno, él generó un círculo de vecinos ahí en el sector con gente ahí de la localidad que le permitieron incluso como... Es súper claro, el lugar de la canción le estaba jugando un partido de bifútbol. O sea, ya estaba integrado dentro del círculo de personas que residían ahí en la localidad. ¿Se había ganado el cariño probablemente de algunos vecinos ya o no? ¿La confianza? Lo más probable es que sí. La verdad es que el que él estuviese participando junto a los vecinos porque la gente ahí de la localidad que está jugando bifútbol lo más probable es que él ya haya tenido un grado de confianza y apreso de parte de los vecinos para que no hubiesen invitado a participar en esa actividad. Claro, eso es lo llamativo porque tú tienes que contar una historia. No puede llegar y aparecer de la nada. No puede llegar y aparecer. ¿Y este quién es? Más en un pueblo de chicos. Es que me imagino que las chiquillas le echarán el ojo si lo encuentran atractivo, si es bueno para la pelota, los vecinos lo llaman porque puede reforzar el equipo fútbol. A excepción que estamos en periodo estival llega la gente de Veraneo, que es una explicación razonable también. Pero también tiene una razón. O sea, si va en periodo estival podría decir, no, estoy de vacaciones o estoy sin pega, estoy disfrutando acá unos días, no sé, pero él utiliza la razón o la excusa de ir a hacer un trabajo de construcción. Por eso que él llega allá a la zona del Werke en Palmilla. ¿Volvamos a los videos? Volvamos a los videos. Volvamos a los videos del ascensor. Cuando él llega a las 2.44 de esa madrugada, está con una capucha. Mira, esta es otra imagen. Esta es la imagen de conserjería. A las 2.44 deja y se presenta ante el conserje. El conserje toma el teléfono, llama al departamento de Albertina, le dicen ok, pase, y ahí llega con el casco. Siempre el casco en la mano, en la mano izquierda. No sé, el conserje... Está con capucho, ¿no? Sí, está con capucha. Analicemos el... El conserje cero cuestionamiento. El conserje llama por teléfono. Porque el hombre no viene con nada. ¿Para repartir qué? No importa. Ni siquiera se hace la pregunta. Pero al parecer el conserje llama al departamento y por lo mismo lo dejan subir. No le va a preguntar a qué va. Simplemente preguntar al departamento. Y ahí el conserje le dice pase, se sube, busca primero, como que, ¿a qué número es? ¿A qué piso van? No recuerdo bien en qué piso vivía Albertina. En el 12. En el 12. Ahí se va mirando, saca la lengua, se humedece el labio superior, se pasa la mano debajo de la nariz, se arregla, va peinado de otra forma. Mira, va peinado con la chaquilla hacia abajo, cuando sale va peinado con la chaquilla hacia arriba. Te parece otra persona. Es otra persona cuando sale. Y con otras pertenencias, la chaqueta, otra otra ropa. A ver, analicemos la chaqueta. Mira, va con un, abajo de esta chaqueta abierta, con capucha tenía un polerón con un cierre cortito. Con el que sale. Los pantalones se le ven más ancho, porque los tiene caídos. Mira, el que ve otro color, el polerón. Mira. Se ve más armadito, se ve distinto. Con un polerón también en la cintura, amarrado. Mira, yo no sé si otro, el pelo ya va a venir a otra forma. Los audífonos tampoco se veían anteriormente. El mayor está... Claro. Sí, seguimos en contacto con el mayor. Tiene que haber hecho un análisis de las ropas respecto al entrar y salir del imputado. Él tiene que tener todos los detalles respecto a eso. Mayor. El pantalón, el pantalón es de quién? De la pareja, de ella o de ella, sencillamente? Bueno, él cambia, él cambia su vestimenta. Sí. Desde que ingresa que sale, la verdad que hay imágenes que ustedes están mostrando dentro del canal. Él efectivamente entra con una ropa y sale con otra. Los pantalones, también porta una chaqueta de un canal, porta un audífono, porta una mochila. En esa mochila también eran algunas especies de la víctima. Y los audífonos también eran de la víctima mayor? Sí, esa especie son de ella. O sea, el ingreso al inmueble solamente con el casco en su mano. Sale con los audífonos, sale con una mochila, sale con pantalones distintos, que no son de él. Él hace un cambio de ropa en el interior de la casa, del departamento. Entonces, él cedió varios minutos, fíjese, de su tiempo, después de haberla, bueno, para robarle todo, y para ponerse encima esa ropa con la cual sale. Hay varios minutos que lo ocupan eso. ¿Te veas? Mayor. Sí, bueno, él queda evidenciado, obviamente, en el video que está en los registros, de que él intentó, no cambiar su apariencia total, pero sí intentó, obviamente, cambiar su vestimenta. Eso también es importante, desde el punto de vista investigativo. ¿Y la ropa antigua fue encontrada? Porque tal vez, presumo yo, puede haber quedado manchada con algún tipo de sangre, algo que por eso tuvo que necesariamente cambiarse de ropa. Sí, sí, la verdad que la ropa de él, particularmente, no se ubica hasta el momento. ¿Es posible, Mayor, que este imputado se haya duchado al interior del departamento? Es una hipótesis, de las cuales se está barajando. Hay trabajo pericial del sitio del suceso, que se realizó por parte de Laboratorios Criminalísticos de Carabineros, en los cuales ellos levantan distintos tipos de evidencias, por ejemplo, filamentos pilosos o pelos, para poder establecer, obviamente, que tengan relación con alguna persona distinta a la víctima. Y eso todavía está en proceso de investigación y determinar científicamente si corresponden al imputado.